El futuro está en sus manos Doctor José Antonio Mid Curibreña Un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos Tengo alianza con la maestra Elvester Gordillo Y ya no sigan calumniando ustedes, te lo digo con todo respeto No quiero que me hablen más de la elección Ya me cansé, es el mismo show, ya lo sé En colores mono no cree No quiero que me hablen más de la elección Ya me cansé, es el mismo show, ya lo sé En colores mono no cree Creen que tienen el secreto para mejorar el pueblo Si pudiera hoy le quito a los políticos los pesos que les di Les votó la despensa que ni pedí Antes no sabía de esto y a la mala lo aprendí Quisiera que vieran lo que yo estoy viendo El pueblo está enojado, mi gente sufriendo Y esto que digo no es de hace poco tiempo Sin sustento al otro lado se están yendo El muro ni ha empezado y no hemos entendido La respuesta es de este lado y no estamos unidos El dolor de una nación que no se recupera Nos quitaron la salud, el petróleo y van por la escuela Difícil la situación y la ley aquí no existe Todos dicen que son buenos abuelo porque te fuiste Aquí lo peor es que todo vemos como un chiste Sin importar la fecha, lugar o ciudad que naciste México siempre va a ir en ti con sus tres colores Sueño con una nación libre lejos de divisiones Todavía tengo la fe de que esto mejore Y que algún día en el mundo todos griten Viva México cabrones, yeah No quiero que me hablen más de la elección Ya me canse Es el mismo show, ya lo sé En colores mono no cree No quiero que me hablen más de la elección Ya me canse Es el mismo show, ya lo sé En colores mono no cree Me pongo a las cinco Menos los domingos Traigo en mi triciclo Pan bien calientito Conchas y cuernitos Beno pan, Beno pan, Beno pan